...de una investigación. Continuando con otros allanamientos, en este caso por presunto abuso de armas, en una vivienda de calle Urquiza, del barrio Peñitrapún, de esta ciudad, se procedió al secuestro de 32 cartuchos calibre 22 largo, un cartucho calibre 40 milímetros, y asimismo de esta morada se secuestraron cuatro camperas nuevas, un par de ojotas de niño y un televisor LCD de color negro, lo cual guardaría estrecha relación con un robo suscitado el día 20 de julio en una vivienda de calle Butarranquil, del barrio Negüenche.